Nena, ¿qué te pido? Yo quiero pastas, papi. Tallarines con las dos salsas, no con salsa mixta. Sería con la salsa roja y con la salsa blanca. Y que tenga mucho queso, por favor. Y nada de pimienta. ¿Puedo pedir un plan? Ah, y una roca. Vida, a nosotros nos comemos una pisita, ¿no? Sí. Pero una mediana, no una grande. ¿Te parece? Listo, ya está. Así de fácil es HolaClick. Hacer un pedido en esta plataforma es absolutamente, ridículamente sencillo. No solamente eso. Acá estamos utilizando la versión gastronómica porque estamos haciendo un pedido para nosotros para comer. Sin embargo, también podés pedirte un servicio de marketing digital como el mío. Un médico que quiera atender a sus pacientes. Podés comprar ropa, teléfonos celulares, casas, departamentos, autos, lo que quieras. Podés sumarlo a esta magnífica plataforma que si bien está destinada, orientada hacia los gastronómicos, restaurantes, casas de comida y demás, tranquilamente es adaptable a cualquier otro rubro y voy a demostrártelo. Pero por sobre todo, es absolutamente gratuito. No tiene comisiones, no vas a tener que pagar nada a futuro. Es la maravilla misma disponible para tu negocio. Bueno, esta es tu oportunidad de poner tu negocio en internet y que dejen de preocuparte lo que vaya a suceder. ¿Te interesa este tema? Vamos a desarrollarlo en profundidad luego de la instrucción. Muy bien, ya estamos. HolaClick.com es donde tenemos que ir. Vamos a empezar con nuestro sitio directamente aquí. Fíjate que tenés crear un menú digital porque como te comenté está orientado hacia gastronómico. Pero vos pones tu nombre, tu correo, tu teléfono, seas un restaurante o no. Si sos un restaurante, bueno, esto es ideal para vos. Bienvenido a HolaClick.com, agua y harina que es el nombre que le hemos puesto a nuestra pizzería que vamos a utilizar de ejemplo en esta oportunidad. Esto que estamos viendo es tu branding. Acá es donde vamos a poner la configuración de todo nuestro megacitio. Vamos a llamarlo primero. Vamos a poder poner, fíjate, las categorías, los productos. Acá tenés mi negocio y mi publicidad. Así nomás, lo más importante es eso. Este es el móvil que va a acompañarnos durante todo este proceso porque en él vamos a ver todas las cosas que hagamos. Está en blanco porque nuestro sitio está en blanco. Acá podemos poner sumar categorías, sumar productos. Esta va a ser nuestra portada y nuestra imagen de perfil. Cargamos desde nuestra carpetita, ponemos una foto y a medida que lo vayamos haciendo, mirá, te queda todo así de hermoso, todo perfecto. Vas cargando todas tus imágenes, tus productos, los detalles de tus productos. Fíjate que a la derecha tenés opciones de producto. Entramos ahí y bueno, lo que vemos, capaz que al principio nos complica un poco. ¿Ves? Podemos poner el orden de las variables que vamos a aplicarle para que nuestro cliente pueda tener acceso a nuestros productos de manera muy fácil. Estas complejidades que tenemos acá van a hacer que nuestro cliente tenga muchísima facilidad a la hora de operar con nuestra aplicación. Te comento que a pesar de todo esto vos ves que entras en estos lugares y te parece complicado. Pero a medida que lo vayas aprendiendo a usar, que lo vayas usando, vas a ir entendiendo el motivo de cada uno de estos. Estos están todos ya configurados por mí y bueno, podés ver la forma de, por ejemplo, asociar un producto. Entonces vos tenés un producto y lo asociás con una categoría. Por ejemplo, vamos a agarrar, mirá, bebida cola. Entonces lo vamos a asociar con, ¿qué vamos a asociar una gaseosa? Lo vamos a asociar con las pizzas, lo vamos a asociar con las empanadas, con las bebidas no precisamente, pero sí con las pastas. Así que ahí está. Ahora que lo tenemos asociado, vamos a ver en nuestro móvil y ahí apareció la bebida cola. Entonces ya quedó asociada. Si esto se te complica, ningún problema. Tenés un tremendo manual que te va a ayudar a entender cómo configurar todas y cada una de estas cuestiones. Insisto, al principio te puede parecer un poco complejo, pero no lo es tanto. Pero es cierto que la aplicación es muy completa, tiene muchísimas variables, pero le da mucha gran y gran comodidad a tu cliente. Así que bueno, son cuestiones que vas a tener que aprender. Ahí estamos en configurar mi menú. Vamos a ver estas cuestiones nuestras que son más que importantes. Por ejemplo, si recopilamos información de nuestro cliente, la cual se viene por defecto. Si nuestro cliente va a consumir en el sitio. Si es comida para llevar. Indicar si el camarero hace esto. Si el número de mesa hace aquello, etcétera, etcétera. Todas estas variables las vas a tener que configurar según tu negocio. Acá podés elegir el tipo de envío en domicilio. Si es viable o no. Y acá, cómo se configura según la distancia. Ya que te ubica geográficamente. Una vez que tenés esto resuelto, vamos a una parte muy importante. Las formas de pago. Acá le puse las que yo configure. Pero me olvidé por ejemplo de Bitcoin. Cobras en Bitcoin, obvio. Así que ahí estamos. Ya tenemos configurada nuestra forma de pago. Nuestros envíos. Y esto va para adelante. Mal, eh. Vamos a nuestra página de bienvenida. Acá, esto que vos estás viendo es lo que llamamos también landing page. Es fantástico. Es lo que va a ver nuestro cliente cuando tengamos el link terminado. Todo lo que modifiques aquí, por ejemplo, vamos a usar la palabra aquí, se modifica en tu teléfono siempre. Todo el tiempo está online. Cada uno de estos botones te lleva a su sitio. Fíjate que yo puse uno de mis sitios web. Este es mi Instagram. Acá tenés el WhatsApp. Guarda que ya viene con un mensaje preescrito. Distinto al de cuando tu cliente haga el pedido. Obvio. Seguimos con las configuraciones. Esta es la info de mi negocio. Acá inventamos este nombre. Agua y harina. Estas son mis redes sociales. Tiempo de preparación. Esta es mi dirección. Mis horarios. Todos los horarios es conveniente poner. Que esté bien completo. Es fundamental. Acá nos detenemos un minuto porque esto es maravilloso. Acá tenés tu QR y tu enlace para compartir con tu gente. Esta es la página de bienvenida. La landing que veía muy reciente. La ves a la izquierda. Y ese es el link que vos vas a copiar para compartir con todo el mundo a través de tus redes sociales y demás. Si necesitas más imágenes, la plataforma ya te genera imágenes para que se te haga fácil comunicar. ¿Ves? Entonces cuando la gente no sepa hacer algo, vos le podés mostrar este tipo de imágenes. Vamos a una sección más que interesante. En mi publicidad podemos utilizar cupones de descuento. ¿No es maravilloso esto? Hoy vamos a lanzar un cupón de descuento del 20% porque estamos arrancando. Yo hice, mira el mío. 50% de descuento en las primeras 30 aplicaciones. Bueno, me han nombrado embajador. Así que quiero hacer un esfuerzo importante para esta plataforma. Además de eso tenés un CRM. Esto es para medir, controlar, saber qué es lo que está pasando con tu gente. Incluso te permite, fíjate, realizar un comentario y enviárselo a todos con tipo lista de difusión. La plataforma tiene respaldo en más de 20 países. Más de 20.000 clientes han estado utilizando esta maravilla. Sostenibilidad. Por supuesto que sí, cuidamos nuestro planeta porque de eso se trata. De cuidar nuestro negocio, nuestro planeta y hacer esto lo mejor posible. Estoy seguro que me ves visiblemente emocionado de esto que estoy presentándote. Realmente me encanta esta aplicación. Además, darle la posibilidad a cualquiera de que tenga su negocio en internet con un link. Presencia web. Absolutamente gratuita es algo que no se da habitualmente. Acá hay gente que piensa en el prójimo. Así que como yo estoy decidido a promover esto en mi función de embajador de la aplicación para nuestro país. Es que cualquier cosa que necesites, si es que lo querés hacer de manera gratuita, contá conmigo. Me podés ubicar. Tenés toda la forma de encontrarme como siempre. Acá abajo te dejo la forma de poder ubicarme. Y si querés que te haga yo la aplicación tuya profesionalmente para tu negocio. Tenés un cupón con el 50% de descuento para las primeras 30 instalaciones. Acá abajo también tenés el cupón en la descripción de este video. Y espero verte pronto y disfrutar vos también, como lo estoy haciendo yo, de las mieles de poder tener presencia web y vender con esta tremenda aplicación. Nos vemos en el próximo video. Dale, dale. Chau.